Recuerden que están en sintonía de los noventa y uno punto uno de Radio San Borja en su programa Salud para Todos, todos los sábados a las siete de la mañana Radio San Borja presenta Salud para Todos, Sistema Metropolitano de la Solidaridad, SISOL Para que todos los días sean Navidad, para que cada deseo se haga realidad, para que el mundo sonría al despertar, para que se abra la puerta y no se cierre más ¡Mami! ¡Tengo hambre! ¡Comida! 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 Pero hija, ya te di tu cena a las ocho. ¿Otra vez? Mira, son once y media. ¿Comida? Ya te di tu sopa, tu mazamorra y tu tete. Por favor, ve mi reina a duerme ya. Tengo sueños. ¡Malo, malo, malo! Dios, ¿qué he creado? Esta niña caprichosa, la he creado yo. Ya no puedo más, no tengo paciencia, ya no tengo fuerzas. Dios, tengo que respirar. Ven, mi nena. Ven a dar un abrazo a mami. Ven, mi cielo. ¿Sabes? Te amo. Pero vamos a cambiar de actitud las dos. Tu vida y la mía tienen que cambiar. Te amo, mi cielo. Con un fuerte abrazo y un beso. Buenos días. ¿Quién no pasó por esto? Con sus hijos o sobrinos. Reacciones y acciones que están dentro de lo normal en el proceso del crecimiento. Pero cuando esto se torna incontrolable y se escapa de las manos, ¿qué tenemos que hacer ante las frustraciones en niños? Quédese con nosotros en Salud para Todos y nuestros especialistas de CISOL le dirán cómo podemos ayudar a nuestros hijos a tolerar y aprender de las frustraciones. Pero como cada sábado, como cada sábado, señor operador, les contamos cuáles son los paquetes médicos que sortearemos el día de hoy. Hoy, sábado 7 de diciembre. Anote, apunte qué tenemos para usted. Tenemos tres consultas psicológicas. Si usted necesita ir al psicólogo, pues aquí se la otorgamos gratuitamente. También tenemos ocho tratamientos de la campaña dermatológica de CISOL de Cámaná. Así es. Si usted tiene manchas, tiene acné, pues escuche el programa, participe en el programa y se puede llevar automáticamente. Usted queda inscrito. Cada vez que nos llama, se puede llevar gratuitamente estos tratamientos, tratamientos de la campaña dermatológica de CISOL de Cámaná. Solo tiene que llamarnos, hacer sus consultas y queda automáticamente inscrito para el sorteo al final del programa. Llámenos a nuestros números de cabina, al 225-33-44 y al 224-23-63. Repetimos, al 225-33-44 o al 224-23-63. Y continuamos con el programa. Recuerden que están en sintonía de los 91.1 de Radio San Borja en su programa Salud para Todos. Límites y frustraciones en niños. Es nuestro tema el día de hoy. Por ello, hemos invitado a la psicóloga, la licenciada Alicia Pérez Carrillo. Bienvenida, licenciada. Buenos días, gracias. Bienvenida. También tenemos con nosotros al doctor José Cipriani, que nos acompañó también el sábado pasado. Doctor, buenos días. Buenos días, amigos. Gracias por estar nuevamente. Bien, doctor. Y también nos acompaña la docente de educación inicial, Silvana Herrera. Silvana, bienvenida. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y a todos los papitos esperamos ayudarlos esta mañana. Así es. Así que no se mueva, señora, señor. Por favor, límites y frustraciones en niños. El día de hoy en su programa Salud para Todos. Pero Silvana ha venido acompañada. Ha venido muy bien acompañada porque nos ha traído una sorpresa. Hola, Alana. Hola. Hola, Alana. Alana Arraigada es hija de Silvana Herrera, quien nos acompaña aquí en el programa. Ella tiene cinco años. Bien, gracias, Alana. Bien, empezamos el tema, licenciada. Licenciada, vamos siempre empezando. ¿Qué son las frustraciones? Bueno, las frustraciones vienen a ser los sentimientos que afloran cuando el ser humano no ha logrado un objetivo, un meta a corto plazo y o a largo plazo. Son las emociones que afloran cuando no logramos los objetivos. Las frustraciones, si las manejamos, podemos ser muy felices. Quien no ha tenido una frustración es un tema completamente normal. Lo que pasa es que el término frustración suena muy fuerte, como que, oh, ¿qué me está pasando? Pero no es así. Así es, así es. Los fracasos y las frustraciones son algo normal en la vida de las personas, ¿verdad, licenciada? Es fundamental que durante su desarrollo los niños aprendan a superar estos aspectos de manera constructiva. Doctor. Bueno, muchas veces estas frustraciones y circunstancias que se dan en el desarrollo de la persona se deben básicamente a la misma sociedad que maneja, que se llaman las emociones, maneja los sentimientos, maneja los pensamientos en un efecto de premio y castigo. O sea, estamos condicionados a un manejo que se llama de un esquema por entes, que puede ser la misma religión, que puede ser el mismo estado, que puede ser la misma sociedad, para crear básicamente expectativas, por ejemplo, en fiestas como la que se viene. De tal manera que generan habitualmente una circunstancia que se llama, pues, de ansiedad, premio, castigo, te aportas bien, tienes algo, no te aportas bien, no tienes, tengo dinero, tienes, no tengo dinero, no tienes. Entonces, genera una emoción, una energía. Yo soy bioenergiatra, energía que se llama de la vida. La emoción es mover la energía que se va dentro del cuerpo. Consecuentemente, ¿quién genera? ¿Qué se llama estas frustraciones? Una sociedad mal estructurada que lleva habitualmente al uso comercial, que se llama de las emociones, al uso necesario, que se llama para un dominio de otro grupo de poder para controlar, que se llama pues a una persona o a un grupo de personas o circunstancias que se dan en el transcurso de un tiempo. Por ejemplo, la Navidad que se está planificada, que se va para manejar con factores económicos o religiosos para dominar a grupos sociales, a grupos económicos y crea lógico frustración en la estructura familiar. Hace unos días conversaba, que se llama precisamente, con algunas personas que se llama de Cisol y le hablaba, por ejemplo, de una pirámide que es muy común en psicología, que es la pirámide de Maslow. Que se llama habitualmente los valores que se llama que tiene cada persona y la sociedad nos lleva básicamente a utilizar un tipo de valores, tener, que se llama, un tipo de bien o poder para lograr, que se llama, sentirnos satisfechos sin tener en consideración factores, que se llama, de mucho más valor. Valores superiores que nos lleven a tener una sociedad más integrada, ¿no? Por ejemplo, que se llama, tenemos la presencia que se llama pues de valores que se llama pues que podemos formar en los niños. Yo, por ejemplo, plantearía que se llama pues en Navidad, para que no haya frustración, no un juguete o una cena o una reunión o tengo tanto dinero. El padre, la madre, que se llama la familia, se integre, que se llama en actividades que debe ser de todos los días, no solamente en Navidad. Por ejemplo, que se llama desarrollar potenciales energéticos en el niño. Yo utilizo mis terapias, por ejemplo, que se llama la terapia de mandalas, ¿no? Las mandalas, pintar mandalas de repente en Navidad, que se llaman las mandalas de Navidad. Angelitos, papanueles, guirnaldas u otro tipo de cosas con una caja de colores y contar cuentos. Tome atención, señora, los consejos que nos está otorgando el doctor José Cipriani, que es muy importante porque eso integra mucho a la familia también. Bien, siete y ocho de la mañana, tenemos una llamada, doctor. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Rosa. Señora Rosa, bienvenida a Salud para Todos. Cuéntenos, ¿cuál es su consulta? Disculpe, yo soy profesora, soy profesora de primaria. Muy bien. A veces, este, cuando estoy, por ejemplo, mis alumnos hacen algo y quiero corregirlos, ellos me responden, no, tú no eres nadie. Ya. Y tú eres tú, para decirme eso. Por eso quisiera que me ayuden. Bien, bien. Acá la licenciada también nos puede dar su opinión. A ver. Eso viene de la crianza de los padres, quienes asumen una autoridad única, unilateral, y no comparten esta esencia de crianza con otras personas. Por ejemplo, los profesores son parte de la crianza de los niños, aun cuando no lo son los padres biológicos, puesto que los niños pasan gran parte de las horas del día con los profesores. Entonces, debemos integrar la crianza del niño en un aspecto multidisciplinario, y no solamente los padres, los profesores, los agentes, educadores que se encuentran dentro del colegio, desde personas de limpieza hasta todos los profesores que se encuentran dentro del local escolar. Ajá. Acá tenemos a Silvana, Silvana Herrera, quien es educadora de, justamente, educación inicial, ¿verdad, Silvana? Y también es mamá. Cuéntanos, Silvana. Justamente, escuchando a la profesora de la llamada, sí, lamentablemente, los niños ahora responden así, aprenden por lo que ven, por lo que escuchan. Algunos padres también, lamentablemente, pasan la barrera de límite en los colegios, en el mismo centro, y lamentablemente, eso es lo que observan nuestros niños. Todo viene desde casa, sí. También nosotros, maestros, asistentes de educación, tenemos la responsabilidad de encaminar y educar a esos niños, y los padres tienen que entender esto. No porque yo soy el papá, voy a intervenir en cómo la profesora está educando al niño, o qué método está utilizando para educar a mi niño. Saber escuchar y saber que todo tiene límites, y desde ahí viene. Así es. Doctor, usted me mencionaba, antes de empezar el programa, que muchos padres han tenido frustraciones y quieren canalizar eso ahora, que son padres, ¿verdad? O sea, tratan que se va, pues, de canalizar sus frustraciones de niñez, a través de ofrecer o ofertar circunstancias que ellos no tuvieron, quizás, en su niñez, y generan, después, expectativas, o creen circunstancias que el niño después va a hacer, que crea que es, él tenga todo el derecho de tener todo lo que quiere, ¿no? O sea, crear falsas expectativas. O sea, que él tiene derecho a tener, y a veces en la vida no le va a dar eso tampoco, no le va a dar que se llama esta circunstancia. Una cosa muy importante que estaba analizando es el conocimiento de cada uno de los hijos, ¿no? Nosotros nacemos durante diversas épocas del año, y aspectos energéticos del universo influyen en nuestra personalidad. Entonces, cada niño tiene una característica especial. Por ejemplo, un niño aries. Una niña aries es una niña que se identifica, básicamente, que se llama como una independencia. Se crea autosuficiente, no necesita de nadie, y tiene actitudes, a veces, que es de tipo, que se llama, pues, varoniles, ¿no? Entonces, toma las mismas actitudes. Yo soy igual que el hombre y hago las cosas que quiero, me independizo, que se llama, pues, de todas las estructuras. Soy única. Entonces, el padre también debe conocer a su propio hijo. Entonces, yo desarrollo un sistema que se llama diseño humano, que permite que el padre integre, que se llama, pues, dentro de la personalidad, no una educación estándar para todos los niños. Por ejemplo, hay una educación que se hace a la educación Waldorf, que es habitualmente de acuerdo a la potencialidad de cada persona, de cada personalidad, la individualidad de cada niño. Entonces, una niña cáncer, una niña cáncer es una niña llorona, una niña que se llama muy maternal, muy llorona, muy gritona, aunque tiene tendencia, que se llama, pues, a llamar la atención, que se llama de las cosas con sus llantos, con sus caprichos. Entonces, una niña, Leo, por ejemplo, que se llama, que está rebegada y tiene características, que se llama de ser líder. Entonces, hay que analizar, que se llama, esas tendencias del niño de acuerdo, que se llama, a sus características para evitarle las frustraciones. Así es. Entonces, por ejemplo, si a una, discúlpeme, si a una niña, por ejemplo, Libra, o un niño Libra, que le gusta, que se llama la comunicación, el arte y demás, se le da, que se llama, pues, una caja de herramientas, no se va a sentir bien. En una vida le regalo yo, por ejemplo, que se llama, pues, una caja de herramientas, el juguete, que se llama un niño Libra, entonces lo voy a frustrar porque no estoy desarrollando mi potencialidad individual de personalidad. Eso, más que todo, más que en el factor económico, sino cómo desarrollo mis características, que es lo que quiero que me regalen en Navidad. De repente, en Navidad me regala una pistola y yo quiero que se llama una caja de colores o quiero que se llama un set, un pianito. Así es. ¿Y cómo saber esto, doctor? ¿Cómo saber? Entonces, estoy frustrándome, no solamente es que le doy o no le doy, de repente le doy lo que no le corresponde. Claro, por eso es importante. El conocimiento, el autoconocimiento de uno mismo y el conocimiento del niño. ¿Qué cosa tiene ese niño que me ha dado, que se llama la divinidad que me ha dado Dios? O el niño, hombre, mujer, ¿qué características tiene? No lo mando al colegio solamente. Si no, yo trato de autoconocerlo, trato de integrarme con él y ver cuáles son las potencialidades y le desarrollo sus potencialidades y le evito frustraciones. Bien, ahora vamos a conocer entonces un poco más de Alana también, 7 y 14 de la mañana. Nos vamos a una pausa.